Pobladores de Villa Pampremosa y comunidades anexas del eje carretero sostuvieron una reunión de trabajo con las autoridades de la provincia de Alto Amazonas con la finalidad de buscar solución a sus demandas relacionadas con la demarcación territorial, apertura de vías de comunicación, salud, educación, entre otros temas. Los pobladores fueron recibidos por el alcalde provincial, profesor Eduard Tuesta Hidalgo, y el gerente subregional de Alto Amazonas, ingeniero Ernesto Montero Mori. Ambas autoridades estuvieron acompañados de sus funcionarios respectivos, además de la superfecta provincial, profesora Carmen Cainamari de Ortiz. Tras escuchar las demandas que fueron sustentadas por los dirigentes y autoridades de la zona, se arribaron a los acuerdos siguientes. El 22 de enero de 2018, se dará inicio a la apertura de la trocha carrozable Villa Hermosa-Las Amazonas, en un tramo de aproximadamente cinco kilómetros. Para tal fin, unirán esfuerzos la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y la Gerencia Subregional, para la dotación de maquinaria y combustible. De igual modo, se iniciará el proceso de saneamiento físico legal de los terrenos que ocupan instituciones educativas y puestos de salud, ya que ello constituye requisito indispensable para la ejecución de proyectos de inversión. Respecto a la demarcación territorial, entre Loreto y San Martín, se dijo que se continuará con las gestiones respectivas, pese a la judicialización del tema, por el desacuerdo que mostraron las autoridades de la vecina región. Con estos acuerdos, la autoridad municipal dio término a la reunión de trabajo. Hemos sido notificados o convocados por el alcalde de Villa Pampermosa, donde ha pedido el auditorio de la Municipalidad para poder debatir cuatro temas de agenda muy importantísimos que ellos vienen trayendo ya de una larga data, como es el tema de la demarcación territorial. Y para esto ellos han invitado a la superfecta, al gerente de la Gerencia Subregional, al alcalde provincial, para ver el tema. Como digo, demarcación territorial, salud, educación y trocha carruzada. Lo que corresponde a nosotros, hemos asumido compromisos, que el día 20 de enero estaremos iniciando la apertura de esta trocha que nos conduce a las Amazonas, donde en el año 2015 inauguramos una moderna infraestructura de un puesto de salud. Faltaría darle conectividad. Y luego, el siguiente compromiso, que la pelota esté en cancha de ellos, nos piden que trabajemos en el expediente, tanto de una infraestructura para salud y también para un centro educativo. El primer paso que se debe encaminar el día de hoy, y que sirva como información también a todos los directores de las diferentes instituciones educativas, que tienen que trabajar en el tema del saneamiento físico-legal del predio donde se puede construir la institución educativa. Si eso no tienen, no hay financiamiento, no se puede iniciar el estudio. Se puede, pero ¿para qué invertir si luego no te van a financiar si no tienen? De igual manera, en el tema del puesto de salud, también tienen ellos que trabajar por el saneamiento físico-legal. Y en el tema ya de los estudios de la electrificación, es un tema que está trabajando el señor gerente, están a nivel de perfil, me manifestó él. Y de no ser así, tienen que traerlo en este presupuesto participativo los pobladores para poder contemplar, porque estos son proyectos que se tienen que trabajar en base a esa norma que nos orienta el tipo de inversión y la priorización de las necesidades. ¿Y si van a ser atendidos en general? En general van a ser atendidos cada institución por su lado. Se han venido a quejar también que los responsables de los puestos de salud no asisten, que docentes no tienen, que ya les han garantizado. Ha indicado el gerente que se ha comunicado con el director que está garantizado los maestros de esa frontera que van a tener para el año y que el tema de los técnicos del puesto de salud les ha informado al director de la red que él va a tomar todas las medidas y procederá de acuerdo a la ley.